Sara Me Dice Sale deprisa con su risa más deliciosa, perdida sin querer Y siempre aparenta ser feliz conmigo sin mí Sabe estar con los pies en el suelo Sara, Sara Te daría todo por nada Sara es de embrujo, Sara es de esas pocas cosas que hacen enloquecer Sara es de lujo y sus curvas son peligrosas, ella no sabe bien Y siempre aparenta ser feliz conmigo sin mí Sabe estar con los pies en el suelo Y un día quizás la tendré No tengo remedio Sara Sara Te daría todo por nada Sara 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 Te daría todo por nada Sara Te daría todo por nada Y siempre aparenta ser feliz conmigo sin mí Sabe estar con los pies en el suelo Sara 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 Te daría todo por nada Sara 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 Te daría todo por nada Sara 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 människor Sara была